... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Inter Almería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería y amigos de esta casa, Rafael Burgos. Don Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rafa, encantado de estar aquí de nuevo, como siempre. Un placer tenerte con nosotros, sabes que es un placer que vengas con nosotros para hablar de distintos temas importantes para la ciudad de Almería. Tengo una amplia lista de temas puestos encima de la mesa. Por empezar, por el primero. El otro día vimos al alcalde de Almería, una visita que realizó la Costa Cabana, también estabais vosotros, en la situación de los huertos urbanos, que por fin se van a poner en marcha esos huertos urbanos. Una petición que también hizo Ciudadanos en una moción que presentó y que se aprobó también por unanimidad. Cuéntanos un poco. Pues bueno, ha hecho un resumen rápido de lo que es en realidad una emoción que Ciudadanos presentó ya hace un tiempo y que nosotros también incluimos en los acuerdos presupuestarios que realizamos con el equipo de gobierno en diciembre del año pasado. Bueno, se han puesto en marcha, quizá un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como se dice. Pero el caso que nos agrada ver que el equipo de gobierno toma las consideraciones que en este caso Ciudadanos le dio y las haya puesto en marcha. Y bueno, pues hemos estado colaborando tanto con el concejal delegado de Agricultura, con Juan José Segura, como con los técnicos municipales también, pues un poco en la elaboración de la ordenanza y luego sobre todo en la ubicación del espacio del futuro huerto urbano. Nos parece un espacio muy bueno, se trata de recuperar también, muchas veces con los huertos urbanos lo que se pretende también no solamente es el resultado final, sino la recuperación de espacios públicos. Y un espacio público deprimido, que no tiene ahora mismo ningún uso, con lo cual es un magnífico punto como para poner una iniciativa de este tipo. Pero Rafa, cualquier persona que lo esté escuchando en estos momentos dice, bueno, un huerto urbano, ¿qué es eso de un huerto urbano? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad se le da? ¿Qué viene bien para la ciudadanía? Ya os comentamos o menos que es una zona deprimida en la que se va a intentar modificar por completo. En principio, bueno, la historia de los huertos urbanos ya lleva andando por Europa y por España ya mucho tiempo. Nosotros casi nos estamos apuntando a un carro que ya... Sí, tarde, pero bueno, no es nunca malo porque adquieres experiencias de otras ciudades y de otros países. Esto originalmente empezó por recuperar espacios urbanos en la ciudad que eran solares abandonados, que es donde se empezaba a hacer un poco de una economía de autogestión propia, con lo cual se empezó a situar esos huertos urbanos, la gente trabajar en ellos, y esto fue socialmente bien aceptado por el entorno y al final se consiguió ponerle una serie de pautas y ordenarlo. Entonces, al final, lo que se ha conseguido, lo que ha pasado de esa recuperación de espacios, ha pasado a ser además un respeto más al medio ambiente, lo que se trata ahora, el que se integre en espacios urbanos sostenibles en la ciudad, hacer una ciudad más moderna, sirva también de labor pedagógica para los niños, que no pierdan la raíz, que sepan que la lechuga no viene en el frigorífico, por así decirlo, y que el tomate hay que plantarlo, en fin, ese tipo de cosas que han hecho evolucionar desde ese primer punto que era la recuperación pura y dura de espacios y que eran solares abandonados, hasta ya se ha ordenado mucho más con los sitios donde ya se implantan esos huertos y que la gente, pues por un dinero, con unas tasas, puede adquirir, por así decirlo, mediante una confesión, un tipo de tiempo, pues un espacio donde puede desarrollar la actividad agrícola que encima que es referente también a nuestra ciudad, ¿no? Lógicamente, sí, sí. No obstante, a la hora de elaborar esa ordenanza, ¿qué lleva esa ordenanza? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Bueno, pues la ordenanza plantea desde cuál es la tasa y el precio que se le pueda poner a esa persona que quiera, hasta cómo son las dimensiones de las parcelas a las que se pueden optar, las medidas de seguridad o las medidas de ordenación que requieren los que tienen esa concesión en ese determinado tiempo para actuar en ese espacio, pues que no se pueden usar determinados productos, en fin, pues está regulado para que el trabajo que se realice en ese pequeño huerto pues sea sostenible y que, bueno, no altera tampoco que los productos que te comas sean saludables, que es de lo que se trata. Este primer huerto que se ha puesto encima de la mesa, bueno, se presentó, lo visitó el propio alcalde hace unos días en Costa Cabana, ¿qué sitios más tenéis ya planteados para que la ciudad de Almería pueda ser huerto urbano? Mira, pues hay muchos sitios, lo que pasa es que con el carácter, como he contado antes, que van teniendo los huertos urbanos, al final se ha normalizado tanto que no se usan espacios pequeños, lo que ya se quieren usar es espacios más grandes, con lo cual se pierde casi la oportunidad de recuperar esos pequeños espacios. Que nosotros de Ciudadanos sí que estamos muy interesados en que esos pequeños espacios también se puedan ocupar, o sea, aunque sean concesiones en precario por parte, o autorizaciones para la ocupación de esos solares por parte municipal, en precario, en precario quiere decir que cuando el ayuntamiento quiera disponer de esos sitios, pues puede, quien esté allí no está obligado. Se pone otra cosa inmediatamente, que no haya ningún problema. Pero mientras tanto... Exactamente, nosotros nos gustaría hacer esas pequeñas islas en ciertos barrios, que además están muy demandados, pero esto no me cabe duda que sirve como una experiencia piloto y que es interesante para poner en marcha. Esto no estaba hecho nada más que en La Cañada, que había un huerto urbano privado, que tiene mucho éxito, y este yo creo que desde el ámbito municipal hay que potenciarlo y que hay que estar en el entorno de una ciudad moderna, y yo creo que esto es un paso más para una ciudad moderna, que tenga alternativas dentro de los espacios lúdicos de la ciudad, y este es un espacio lúdico, y además que es también un espacio pedagógico, porque los niños pueden visitar de los colegios, pues para lo que... Estamos comentando, lógicamente, lo de las lechugas que no viene... Que también lo hacen ya... Que no llegan al frigorífico sól. Exactamente, que también los colegios ya también han tomado parte en esto, y hay muchos colegios que tienen su pequeño huerto, ¿no? Pero esto pues desde el ámbito municipal creo que es una iniciativa muy interesante. Con lo cual la propuesta que hicimos y la moción que presentamos, pues que se lleven a término nos parece fantástico, es la verdad. Lo que no le parece tan fantástico en este caso a Ciudadanos, al concejal, en este caso Rafa Burgos, a los dos compañeros de partido que están en el Ayuntamiento de Almería, es la denuncia que hiciste hoy unos días, y hablando de ejecuciones presupuestarias para el presupuesto del próximo año, ahora que se está hablando tanto del presupuesto, tuve la oportunidad de entrevistar la pasada semana a María Vázquez, a la concejal de Economía y Contratación del Ayuntamiento de Almería, porque había asegurado que en esta semana quiere tener cerrado ya ese presupuesto. A día de hoy, Rafa, ¿cómo está el presupuesto de ejecución de este año? Porque viendo los datos que dio tu compañero Miguel Cazorla, solo ha ejecutado el 10,93%, muy alejado de lo que vosotros ponéis encima de la mesa. Bueno, vamos a hablar, aquí hay que distinguir entre dos cuestiones. Una es los acuerdos presupuestarios a los que el equipo de gobierno llegó con Ciudadanos para aprobar los presupuestos, que estamos a la espera de ese grado de cumplimiento, y otro es el grado de cumplimiento al que se refería el portavoz Miguel Cazorla, respecto al presupuesto de 2017. No hay que confundir las dos cosas. Los acuerdos presupuestarios van por un lado, y lo que se está ejecutando del presupuesto es por otro. Nuestro portavoz dio unos datos objetivos, y sin ánimo de polemizar, que se genere una polémica, que yo creo que es absurda, porque lo que tenemos que hacer es todos trabajar en común para tirar de un carro para adelante, y lo que quieren los ciudadanos, al final es que el presupuesto que había comprometido se cumpla. Pues en este caso, con datos objetivos, pues no se cumple, porque hay un porcentaje, que le puedes sumar las facturas que hay en el cajón, o deducírsela esa cantidad, o le puedes poner los gastos que vienen acumulados de los años anteriores, o el superávit. Vale, quítale todo eso. La pregunta que teníamos nosotros, que hicimos, y a pesar de todo, después de la polémica, no ha tenido respuesta, es, ¿seremos capaces de gastar ese dinero? Pero una preocupación, pero una preocupación lícita, con eso no se quiere hacer sangre, ni hacer sangre ni al equipo de gobierno, pero es una realidad con unos números, y con unos datos que estaban a 31 de septiembre. Sí, pero en esos datos decís que faltaría, son 35 millones de euros los que haría falta de invertir desde hoy, noviembre, 13 de noviembre, hasta final de año. Por supuesto, eso más que lo que decimos nosotros, son los datos que son reales, y que son, y que le hemos pedido al equipo de gobierno que nos diga cómo pretende gastarlo. Ahora, el equipo de gobierno, en vez de, en este caso, pues una pataleta, una pregunta, pues solamente tiene que decir, pues mire usted, de estos 35 millones, es que resulta que tenemos ya factura a punto de ejecutarse 10. Oye, perfecto, pues nos lo está explicando usted bien, pero el caso es que la ciudadanía se merece que se lo expliquen. ¿Y por qué merece que se lo explique? Porque no podemos dar lugar a continuar con unos superávit que venimos adquiriendo desde el año 2015. 26 el año pasado. O sea, fueron 11 millones y medio en el año anterior, no, en el anterior, 26 millones y medio, entonces tenemos una inquietud respecto a esto, si se va a producir ese superávit otra vez a la vista de los datos. A la vista de los datos. Claro, ahora, que no, oye, pues perfecto, mejor, eso será, el equipo de gobierno y los compromisos que este equipo de gobierno tiene con los ciudadanos se van a cumplir. Que no, pues no se habrán cumplido. Es difícil explicarle a cualquier ciudadano de Almería que tiene su calle mal o que necesita, o que la ciudadana en general, pues no concretar en nada en partícula, necesita que le bajen los impuestos, por ejemplo, el IBI, no entiende que cómo no le bajan el IBI, sin embargo, sobran 26 millones y medio de euros. Eso es una cosa fácilmente explicable. Nosotros, y nuestro portavoz así lo hizo, fue transmitir una preocupación acerca de unos datos reales, no fueron datos inventados, unos datos reales a 31 de septiembre. Ahora que, y que aún no tenemos la explicación, oye, que esa explicación es solvente, perfecto, si lo que a nosotros no nos importa que no lo traslade a nosotros, lo que sí importa es esa labor de transparencia y que se lo trasladen a la ciudadanía. El por qué no se han gastado, simplemente. No obstante, si en este caso no hay una respuesta, porque nosotros ya sabemos los periodistas, queremos saber qué va a pasar, porque vamos a tener presupuesto encima de la mesa, porque anunciaste que si el grado de ejecución no superaba el sesenta y tantos por ciento... Sí, por eso he hecho ese martí antes, Rafa. No el grado de ejecución... Sí, pero el que no se ejecute es porque sobra, y ese dinero que sobra no se ha invertido. Falta de planificación, falta a la hora de gastar... Eso es correcto, pero he querido hacer un distingo muy importante en este tema y quiero que a todo el mundo le quede claro. Una cosa es, el compromiso que para nosotros aprobar, los próximos presupuestos necesitamos que los compromisos adquiridos con el equipo de gobierno se cumplan. Sí, pero para los próximos hay que pagarlo. Sí, pero esos son los compromisos nuestros, de ciudadanos con el equipo de gobierno. Entonces, ese grado de compromiso, del cual todavía no lo tenemos, pues se tiene que acercar, hablamos de que se acercara como al 70% más o menos, ¿no? Para que sea razonable las cosas que nosotros habíamos pedido con lo que se está ejecutando. Eso es una cuestión. Y otra cuestión es el presupuesto municipal. Que te sobre. ¿Vale? Sí. ¿Van vinculados? Pues sí, tiene una cierta vinculación, pero la pregunta que hacíamos es, ¿va a dar tiempo que se gasten esos 35 millones de euros de aquí a final de año? Pues el equipo de gobierno dice, oye, pues sí va a dar tiempo. Explíquense ustedes a los ciudadanos cómo se va a hacer. Pues mira, sí, porque estamos haciendo esta obra extra, además hay unas facturas pendientes que se tienen que pagar respecto a estas obras, con lo cual nos vamos a quedar en una situación aceptable de superávit. ¿Qué es aceptable de superávit? Pues aceptable de superávit que te sobre un millón de euros. Entiendo yo, si estuviéramos nosotros gobernando, entenderíamos que eso sería una falta de compromiso con los ciudadanos, pero se ha ejecutado a un nivel... ¿Noventa y tantos por ciento? Claro, un noventa y tantos por ciento, porque han sobrado solo un millón de euros. Pero en este caso, el que se dejen de invertir o se dejen de gastar, como ha pasado el año pasado, 26 millones y medio, pues preocupa no solamente a ciudadanos, yo creo que le preocupa a todos los... ¿Qué creéis que es debido a esta situación? 11 el primer año, 26 el segundo, y posibilidades este año. Eso es una reflexión que tiene que hacer el equipo de gobierno, pero la verdad que es para reflexionárselo. A ellos les sienta muy mal que desde los grupos de la oposición les digamos falta de gestión. Llámalo como quieras. De alguna manera te tienes que gastar el dinero, y no es gastarse el dinero gratuitamente, es gastarse el dinero en lo que tú habías comprometido a gastártelo. No es que te lo vayas a gastar en una cosa nueva y gastar por gastar. Ahora, ¿cómo es el modelo de gestión? ¿Qué es el modelo de gestión? Porque quizás si no te da tiempo, pues no tendrás que encargárselo a los técnicos municipales en los proyectos, quizás los tendrás que encargar afuera para que se vaya agilizando. Quizás hay que dar más dotación de personal al área de contratación, que nos consta que es que no puedes más, porque todo pasa ahora por el área de contratación. Pues ese tipo de reestructuración, que muchas veces no se trata de la mayor o menor capacidad de los concejales, o los del equipo de gobierno, porque eso es lo que se gestiona, o a los demás como oposición. En este caso es que a lo mejor hay que reformar algunas cosas, porque el concejal ya se ve que no puede hacer nada. O sea, oye, es que si tiene un parón en esto, ¿qué hago? Pues sí, puede hacer usted. Pues meta más gente ahí, cámbialos de área, o si queremos potenciar esa área de contratación para que los proyectos salgan mucho más rápido, pues hagámoslo, y no dejemos parados esos proyectos tantísimo tiempo. ¿Habéis tenido algún tipo de contacto ya con el equipo de gobierno del Partido Popular para intentar llegar a un acuerdo con los presupuestos? ¿Habéis colocado ya las líneas que habéis dicho vosotros? ¿O esperáis todavía a la ejecución? Esperamos todavía a esa ejecución de los compromisos nuestros. No olvidemos, no es la ejecución del presupuesto, esto va por otro lado. Los puestos que pusiste para el apoyo de los presupuestos. La verdad que se han puesto bastante las pilas y las conversaciones han sido muy fluidas para poner en marcha las cosas que quedaban, con lo cual ese matiz de las posibles cosas que hay que hacer respecto al presupuesto del año pasado, pues yo creo que podemos o intentaremos llegar a ese 70%, todavía no lo tenemos, queremos saberlo para poder, o sea, es que yo creo que el momento de hablar es cuando ya has cumplido una parte del compromiso, pues vamos a adquirir otro, ¿vale? Lo que no se puede es adquirir un compromiso sin haber cumplido el anterior, ¿no? Las reuniones ya las vamos a tener y en breve las vamos a tener con esos datos que supongo que en las próximas reuniones y que están ya concertadas, pues vamos a, nos pondrán esos datos encima de la mesa para que nosotros podamos validarlos y seguir avanzando en el presupuesto. Nosotros tenemos mucho interés, igual que supongo que el equipo del gobierno que los presupuestos y que esta ciudad disponga unos presupuestos para poder seguir haciendo cosas, pero que no podemos decir otra cosa que el equipo del gobierno tiene la potestad de poder hacerlo ya, de esperar, si nosotros tenemos esos datos, de prorrogarlos o de tratar con otras fuerzas políticas. Nosotros somos la oposición al igual que Izquierda Unida o el PSOE, si le hace falta un voto, si tratan con ellos y entienden que Izquierda Unida o el Partido Socialista puede admitir o acoger como suyo los presupuestos municipales, pues no tendrían que usar a Ciudadanos. Nosotros siempre estamos dispuestos por el bien de todos los almerienses. A día de hoy, ¿crees que habrá presupuesto para el año 2018 por parte del Ayuntamiento y que entren en vigor? O sea, que tiene que ser que se apruebe a final de este mes principio como mucho del que viene. Yo confío en que sí, obviamente es una decisión del equipo de gobierno, te vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir a todos los espectadores. Sí, pero vosotros sois fundamentales, le había apoyado los dos presupuestos, este tercero también hay que pasar por ese corte. O no, porque te digo que ellos tienen muy fácil, ellos el establecimiento de las conversaciones con un grupo político, tiene tres grupos políticos para hablar, si el equipo de gobierno considera que nuestra oferta o nuestras pretensiones se van fuera de madre, basta con que hablen con otro grupo, pero nosotros siempre vamos a estar para sumar. Obviamente, nosotros, Ciudadanos ha intervenido en el ayuntamiento y está en el ayuntamiento, entre otras cosas, porque los ciudadanos así lo han decidido, estamos tres concejales, pero no vamos a poner, Ciudadanos no va a poner palo en la rueda, Ciudadanos va a intentar que las cosas salgan por el bien de los almerienses. ¿Qué te pareció las palabras de, por ejemplo, el Partido Socialista Izquierda Unida? Aseguran ya que Ciudadanos lo tiene ya firmado con el alcalde, con el ayuntamiento, que ha tenido que venir Juan Marín, y que incluso ellos, si no están de acuerdo, hacer un borrador de presupuestos distinto al del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno no es capaz de ponerlo en tiempo y forma. Bueno, eso al final son una táctica excesivamente electorales, creo yo, del Partido Socialista y el Partido Socialista, que al final es un invitado más a esta mezcla de la oposición, puesto que ellos lo que diga el Partido Socialista, pues seguramente lo verán magníficamente bien, igual lo mismo que verán muy mal lo que diga el Partido Popular o lo que diga Ciudadanos respecto a lo que sea, y no porque las propuestas sean mejores o peores, sino porque unos son el Partido Socialista y otros, unos son Izquierda Unida y otros son el Partido Popular porque son Izquierda Unida y somos Ciudadanos, ¿no? Entonces, ante eso, ellos que presenten las opciones que consideren oportunas, se arreglan con el equipo de gobierno, claro, es una situación un poco extraña, todo hay que decirlo, tú puedes presentar unos presupuestos alternativos, pero cuando presentas unos presupuestos tienes que tener miles de beneplácitos, ¿no? De la área de Hacienda, de los informes de los propios técnicos de cada una de las áreas. ¿No es tan fácil hacer un... Claro, tú puedes poner un borrador, pero eso es como hacer un programa electoral, pues mire usted, esto me parece bien, pero bueno, ¿y qué respaldo técnico tiene eso? Está el respaldo que tú has hecho propio, pero ¿y los funcionarios del ayuntamiento? ¿Ha informado en distintas áreas de todo ese compendio? Pues no, y si no ha informado, pues es un documento que es un... con una intencionalidad que ellos sabrán cuál es y que al final la intencionalidad es no aprobar los presupuestos como vienen haciendo habitualmente, entonces pues cuando no aprueban unos presupuestos no aprueban un montón de medidas que hay en esos presupuestos. Nosotros cuando lo aprobamos el año pasado hicimos nuestras, las medidas que también tenía el Partido Popular, lo que pasa es que no hubiera gustado efectivamente que este presupuesto, tanto las medidas del Partido Popular como las de Ciudadanos, se hubieran cumplido pues estas fechas estuviéramos hablando de los nuevos presupuestos tranquilamente y sin ningún enquistamiento como han surgido... Pero que ese enquistamiento se puede quitar, ¿no? Yo confío en que sí, vamos por nuestra parte, no hay ningún problema cero. Claro. Dejamos el tema de los presupuestos porque esta semana hablaremos largamente, ustedes tienen que reunir, ver si se ejecució, ver si se... Bueno, muchas reuniones todavía de presupuestos queda mucho tiempo todavía por hablar. Tema importante, hablando de los presupuestos y hablando del Partido Socialista porque el puente de pescadería ya hemos visto que el Partido Socialista se ha ido incluso al puente de pescadería del proyecto que se iba a poner, que vamos a reprobar por parte de toda la oposición al equipo de gobierno porque no se ha llevado a cabo una moción. Escuchábamos a la propia concejal de Obras Públicas en este caso, de Fomento, Ana Martín y la Bella y nos decía claramente es que no se puede hacer nada si no hay un proyecto. Se presentaron tres bocetos y ahora se ha elegido. ¿De Ciudadanos cómo lo veis? Bueno, de Ciudadanos tenemos reservas o palos como lo quieras tantos para unos como para otros. A ver, el abanderarse ahora de temas que al final medalleo es increíble en esta ciudad. Yo es que de verdad, tío, ¿qué más da a quien se ponga la medalla? Si lo que hay que hacer es trabajar todos en ánimo de sumar y de hacer las cosas. Sabéis que Ciudadanos llevó esa moción para el puente de pescadería, para aprobarlo para la rehabilitación y además no solamente eso, que propusimos que se hicieran una serie de modelos para que con un proceso de participación ciudadana se escogieran. Hasta ahí todo perfecto. Ahora, uno se arrugan de que ellos también están en eso, que yo no lo dudo porque al final no es que estén el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, los que están es todos los ciudadanos deseando que eso se haga y lo que se tiene que hacer es por el bien común de todos. Bueno, dicho esto, por otro lado, la concejala Ana Martínez de la Bella pues con su criterio de intentar salir airosa de esta situación pues dice es que los proyectos hay que hacerlos, claro que hay que hacer los proyectos, pero es que los proyectos se pueden hacer en el mes de enero, no tienen por qué hacerse en este mes, si lo hacen en el mes de septiembre pues lógicamente no te dará tiempo de ejecutarlo antes o terminar el proyecto antes del fin de año, pero si lo haces antes pues seguramente ya tendrían la obra licitada, tendría otra serie de condicionantes que además nos salvarían a la hora de hablar con solvencia de unos presupuestos como son los de ahora porque esa moción la llevábamos nosotros en esos presupuestos con lo cual el grado de cumplimiento pues en ese apartado si decidiéramos sobre ese apartado en concreto en concreto pues estaríamos en un 20% porque no se habría ni licitado ni siquiera se habría adjudicado y menos ejecutado por supuesto. Porque es que está sabiendo ahora que nos vamos que nos tenemos aquí y quiero hablar de un par de temas pero dos minutos los resumo el tema del cable inglés bueno estamos en Fical el Festival Internacional de Cine la Junta de Andalucía ni un duro eso me parece lamentable yo de verdad de verdad que nosotros esta reclamación la queremos extensible y llegue donde llegue y nosotros así se lo haremos se lo plantearemos también a nuestro a nuestro grupo en el Parlamento porque es lamentable que una ciudad como Almería con un festival de renombre y esto ya no es un festival de amiguetes es un festival de 16 años con una especial hincapié en los cortometrajes con una apuesta firme por parte de Diputación por parte del Ayuntamiento también y que ya se ha convertido en un escaparate muy importante a nivel nacional con patrocinadores como Televisión Española y Movistar o sea que se ajuntan a parte Interalmería y Hyundai y muchos que hay pero en fin firmas de primer nivel que respaldan esto y que la Junta de Andalucía no esté respaldando un festival de este tipo y potenciando la industria del cine en Almería que es sorprendente pues en Andalucía pues si hablamos de aceite no iremos a Jaén si hablamos de de fresa como Pabuelva y si hablamos de cine no tenemos que quedar en Almería no podemos diluir eso eso es una realidad es una obviedad y que no haya ni un duro es lamentable y lamentable es que el cable inglés que está como está ya vallado por lo que pueda pasar porque ese bien de interés cultural se cae a pedazos eso es más lamentable sabes que nosotros también presentamos una moción en ese respecto y al final lo que pasa que son propósitos propósito y propósito incumplimiento 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 y la gente eso no lo entiende no lo entiende de verdad esto al final nos hace de notar a los políticos en una incapacidad y eso no puede ser no puede ser hay que tomarse en serio las cosas un monumento como en este caso un monumento industrial que el cable inglés pues tiene que tener todo el beneplácito pero vosotros que estáis apoyando los presupuestos decir lo mismo que le han puesto sucesiones oye si queréis que apruebe los presupuestos tengo el cable inglés y tengo el fiscal que son dos cosas importantes que tenemos en Almería sí lo que pasa que hay muchas otras cosas que también hemos obligado en este año los presupuestos y la verdad que hay ciertas cosas que se te escapan pero no le quepa duda a los espectadores que nosotros desde Ciudadanos vamos a hacer hincapié en que tanto desde Andalucía en beneficio de Almería pues se haga todo lo posible y yo creo que nuestra compañera Marta así lo que hace Marta es increíble Rafael Burgos concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería nos hemos colado en los 25 minutos que teníamos pactado como siempre nos falta tiempo esto me viene muy bien para que te puedas venir nuevamente por aquí en cuanto tu agenda te lo permita por aquí fenomenal Rafa muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por nada más amigos hasta aquí en la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que los que desearles que pasen una feliz noche chau 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 Gracias por ver el video